¡Poche! ¡Llegó el gran día! Vlogpatrio Día 3 Voy muy acelerada Porque son las 9.50 de la mañana Resulta que la Ana Necesita pestañas No para ella, para mis compañeras Entonces, súper mamá al rescate ¡Ay! Me engancho Súper mamá al rescate, voy a comprar pestañas para todas Mira, iba a ir a Líperacia Pero Voy a ver si están abiertos los chinos Porque hay unos chinos ahí en el mall O sea, en el mall no En las rejas con 5 de abril Así que voy a ver Si está abierto ahí Y paso ahí, ¿cachai? Uy, tomé ese yo no recibió La cadena de Leher comía también Me comí como cuatro tostadas con pantequilla Ya, eso Así que acompáñenme, voy con mi polieta de adjetivo Con mi pantaloncito cuadrille Mis bototos Me encanta mi doncito Necesito más polieta así como esta, ¿sabéis? Nos vamos Ya Me voy a subir a la microelefante Ya pues che 10.04 La Ana baila como a las 12 o 12.20 Así que tengo tiempo para llegar y todo Pero Los papás empiezan a entrar a las 11.20 Yo quiero estar antes Porque Si hay que pegarle pestañas Igual llevo un pegamento por si no encuentro ahí Pero si hay que pegarle pestañas Quiero estar ahí ¿Cachai? No se necesitan que se las peguen Así que quiero comprar ojalá todo el C Ojalá que nos vayáis Ponger a la 509 Si no alcanzo dentro Ponger a la 506 Y así no me cobran Ya Vamos llegando a la reja Ya Para allá Está el moleste que yo les digo Y ahí mismo tomaría la micro Para irme a donde la Anaí Entonces sería ideal Si encuentro más abierto Antes había uno ahí ¿Se acuerdan? Como el chino ahí Era espectacular Tenía de todo Pero lo cerraron por favor me parece Ya Hay un crazy bar ahí ¿Será? ¿Será que es bar en la noche? Yo antes iba a ir Todo el crazy bar Que estaba en las rejas con la alameda Ya Nos vemos más que allá Corrí para pasar Estaba pensando que también Estas farmacias puede que hayan La farmacia urgente no está abierta Ya no existe No sé Vamos, vamos Vamos Diosito Abrime Diosito Abrime Está cerrado ¿Ves la otra puerta? A ver aquí No parece que ya no existe Sí Diosito Gracias, Diosito Me pongo un susto ¿Buenas? ¿Pestañas postizas? ¿Pestañas? Sí ¿Ya? Derecho para aquí Aquí Ya Ya Acá están Ahí de esta De esta 1200 2300 2300 Que vienen dos pares 2500 Que vienen tres pares Estas 2300 Que vienen dos pares Porque son bonitas 1300 También hay así Hay este tipo de pestañas En realidad Si lo pensamos Me gustan Estas Y estas Estas Me gustan Voy a llevar Una de estas Una de estas Son Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya Me pidió tres Así que voy a llevar cinco Lo que más que seguro Que alguna otra va a querer Ah Y esta Esta me gusta Esta de atrás Esa está bonita ¿Cierto? O a ustedes Quizás no les mostré bien Todo el rato Ya Eso necesito Entonces sería eso Este es el pegamento Este es más cómodo Pero yo tengo uno Igual a este Vamos a usar el mío Nomás El mío Nomás Y una pinza 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 de pestañas No hay pinza No hay pinza de pestañas Ya no importa Se lo pongo con el dedo Nomás Ya Allá abajo Ah mira Acá está el set completo Cuatro mil quinientos Tan bonita Tiene el pegamento Las tiseras Para cortarlas La pinza Para ponerla Y la cosita Ya voy a comprar Este set Y Y esta Y ahí tenemos seis Cuatro quinientos Seis Siete ocho Cuatro quinientos Cinco Seis siete Ahí sí ya Mi niña ¿Te molesto? Sí Ya Necesito esto por sí Este es el de atrás Quiero Porque estas son distintas Estas son más tupidas Quiero esta Sí Y este Genial 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 Nos vamos a rajar Acá había de todo lo que necesitábamos Por ejemplo Los elásticos Ah bueno Son desoelásticos Pero igual sirven Ya Listo Chuchum Salvación Vámonos La micro la vamos a tomar Ahí Y Eh Le voy a avisar a la Ana Que vaya en camino Para que esté atenta Para ir a buscarme a la puerta Voy a ir a buscar las pestañas Si no por último Son las diez y tanto Me quedo ahí esperando hasta Que dejen entrar No más Me importa En caso de que no me dejen entrar Pero voy con toda la fe De que voy a poder entrar Después que la otra Se visualizaba Apava No hay que hacer eso O voy a cargar la VIP Voy a cargar la VIP Calma Siempre digo Necesito ir a la reja Cargar la VIP Para cargar la VIP Estaba aquí mismo Menos mal que me acordé Muchas gracias ¿Cuánto tenemos? Seis mil veinte Estamos bien Ay otra vez me agarro la roja Podría ir corrido Pero no Porque ahí después me caigo Me mato No alcanzo a llevar las pestañas Se quedan todas las niñas Despestañadas Tengo una sed Pero no quiero tomar agua Porque me van a hacer pipí O sea no Mejor Así nomás Es que tome café Entonces claro Estoy súper activada Y Avispa Pero Porque sabían ustedes Que el café Hace que las Neuronas tengan mejor electricidad Como que Estoy dando una explicación Muy pelele Pero básicamente Así mejor Y mientras más Pense más rápido Estén más activos Por eso si tienen pruebas O algo importante Tómense un cafecito Las neuronas van a estar más Activas Yo creo que por eso Mi hija tiene buena nota La alma no Pero lana Y yo le digo Tómate un cafecito chiquitito Poquitito café La cafeína tiene esa Que no es mala propiedad De hecho Ya Ya pochi Te grabo cuando estemos Llegando al O en el colegio O caminando para allá Ya pochi No me dejaron entrar A pegarle las pestañas Así que se las pasé Y estoy aquí sentada Esperando Están ensayando Es hermoso Loco así Y le hice a la Naim Una clase De cómo pegarse las pestañas Así que Espero que Se las peguen bien Espero que se las peguen bien Ya vemos Ardos Son las 11 recientes O las 11.20 Para ir a la puerta Tengo un nervio tan grande Es que me muero Siento que me va a dar algo Pero estoy contenta Estoy contenta Estoy contenta El Marce viene en camino Viene en camino El Marce con la Con el Mac Llegó el Marce Llegó Llegó, llegó Estoy feliz Vamos entrando Tienes que llegar Detrás de la puerta Por favor Detrás de la puerta Más de la puerta Y que que pasa detrás de la tuerca y el primero es... Tercero mano, tercero mano presenta. Por favor, señores, aguantan los individuos apodicados que no metan a todos los estudiantes a las fotos, ya que el apoyo se va a dar en la parte de acá luego. Por, con la cruz a la iguja, con los que nos cumplen todos los apodicados acá adelante. Por favor, mantenemos este espacio para los profesores y los estudiantes. Recuerda que, nuevamente, que estamos a través del Facebook Live y también... ...con Dios especial y con Dios. No sentamos, yo me senté. ...crisas y cruzas también. ...y es tu campo de flores, ...es la copia que... ...la opción de la gente. ...lo en este barrio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me dan ganas de llorar, Puchi! Porque estas novenas. ¿Están gente aquí? Están como papás. ¡Dios mío, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, con una ovación. Una ovación. Era un estudiante de cuantumel y un profe. El primero es... ...el profesor que me engañan por rato. Yo estoy en una constante lágrima ahí al borde, todo el rato. Es que veo los trajes y y tú y los papás tienen que haber esforzado tanto. ¿Cachai? Eso me emociona. Siempre veo estas cosas, me emociona eso. Y se ve como tanta preparación, todas maquilladitas, peinaditas, ¿cachai? Los hombres con todas sus cositas, sus cascabeles, todas sus cosas, ¿cachai? Es emocionante. Es hermoso. ¡Ahhh! Una aguacita. ¡Bravo! 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 Ah 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 attentive y conmigo es un lugar y conmigo no quito otra vez oh mi amor la pudiste ver bien la pudiste ver bien el mar se tatuó tu chido se tiene que ir a cambiar ropa antes de irse hermoso, hermoso por favor los estudiantes que bailaron no necesitan retirar un dos de sus apoderados es una bailarina real oye, aquí ya que mira para el lado no, hermoso, hermoso, hermoso y ahora se repite a la cámara porque es demasiado lindo hoy les quedaron super bien puestas las burlas ¿qué se las puso? ¿cómo lo hicieron? yo les saco la puta ay, gracias ya, Lana se va a cambiar respírate con tu traje hermoso No, 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 no. Sí, pues lo tenemos que esperar, si sale ahora. Toma, guarda ahí su teléfono. ¿Ahora aquí se tiene que cambiar de ropa? Sí, se tiene que cambiar de ropa, tiene que traer el tráceo. Hacía a todos un grupo de amigos, ahí me los presentó a todos con nombre, porque siempre me habla de ellos, pero no me sé los nombres, entonces no me imagino a nadie en la cara, cachá. Me pidió ayuda en la ley, pero no sé si fue un tráceo para ayudar a sacarle el tráceo. ¿Huevo? Qué bueno que la Ana me dejó vivir en este momento, te dando a toda la amiga así a sacárselo, los cosas, ¿no? Está poniendo chuchapacitos, mi bebé chiquitita, mi bebé chiquitita, mi bebé chiquitita. Ahora voy donde el Marcel. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Esperamos o nos vamos caminando? no sé cómo quieran desde buscando un socio todavía esperamos más tiempo mati caminemos minutos ya vamos esperando un nube pero ese parece que es cherry rojo cherry el rojo para amor la luz se prendía termina en 66 y es como veanme ya buena tenemos que ir a la estación con el mar con la bailarina todos los años hacen que uno vaya vaya de un apoderado y después en la peña en la peña llegamos a la casa que felicidad hoy qué rico ya check 18 septiembre con la nace check me falta 18 septiembre con la almendra a la almendra le falta una calza por cierto bueno ahora tenemos que ir el teléfono de la mariposa lo tenía tenemos que ir a comprarle a una chica que me pidió si podíamos ir el lunes y yo así como ya bueno yo sabía que íbamos a venir así como porque yo no duermo cuando me pasan cosas así no duermo entonces quedo como porque me da miedo quedarme dormida entonces prefiero despertarme a las 6 de la mañana y estar así aunque la potencia a la bolsa y media así estoy tranquila qué chubi ya pochi dejé puesta una ollita con papitas para hacer papitas maya y dejé acá yo no quería poner el mantel lo quería sacar ah sí que me da miedo que se agarre con el fuego yo por eso lo había puesto doblado caché y aparte que se ha manchado vida ya está manchado sí ya yo no creo que se manche porque es para los vivos y para el día 18 ah perfecto no sé si esto se puede limpiar caché ya eh lo podemos poner en otro lado o pú? sí a ver eh os dejé esto que vienen tres de tres pedazos justos por favor ah tres, vienen tres pedacitos no compré un kilo es medio kilo ¿no compraste? no tenemos el limón de mentira, salva ahora y este para los niños así que después cuando estén un poquito más descongelados o esta pechuga esta barata, dos mil quinientos cincuenta y seis oh super eh y eh papitas son papitas de campo estaban meas brotas pero nos las regalaron y están de campo campo así que me encantan y eh ahora el mar se va a ir con el teléfono eh con la clienta a resolver situaciones porque como mi mamá no está y hay que hacer el almuerzo no quiero dejar a los niños con la vecina que hay que recibir al alma del furgón todo eso así que la voy a esperar acá me voy a relajar un poco no he dormido nada habré dormido una hora, cuarenta minutos ay pochi han pasado ochenta y cuatro años y estoy ahí puse un pollo al horno para que se haga por mientras cierta persona está durmiendo aquí ay ya y la cosa es que el mar se igual fue po no para la clienta esa sino para otra clienta que necesitaba unos cosas que hace tiempo que estábamos ay me está llamando otra vez la cosa es que esperen a ver si la cosa es que el mar se fue igual porque esta chica me estaba pidiendo hace tiempo un embalaje de unas cuestiones que le mandamos la otra vez una que cada cierto tiempo le mando el embalaje y ella vende en la feria y vende varias cositas vende como tres cosas diferentes no me tiene como una variedad como de tres cosas y de eso va pidiendo embalajes porque como se demoran ella los compra en lugares que son súper baratos entonces se demoran en mandar porque tienen mucha demanda se la mando yo ella me paga la comisión pero se asegura de recibirlo rápido eso entonces dice el bar se está todo por ah eso y a la almendra justo justo se le rompió la última pante que le quedaba porque le compré varias de esas de como con felpa por dentro como peluitas por dentro y por fuera que es como pante así como negra y le encantan y la última que le quedaba se le rompió y ahora dice ah no creo que necesite bueno antes de o sea hace como dos días le di que era la última que le quedaba porque le he comprado como cinco y la cosa es que esperen esta Martín me confundo y la cosa es que eh justo ahora me dice mamá se me rompió la pante en la parte de abajo como donde rosa el zapato entonces me dice le falta voy a seguir cocinando tengo un frío estaba congelada yo digo tengo tanta 여za hay verdad que tengo que poner el pollo al horno lo puse acá primera vez que hago pollo acá estoy de aheruza porque suena al chucay pero en la noche me puse este lado para que me llegue el calorcito del horno porque tengo frío es como estar al lado de la estufa ya, pues la cosa estoy pasando frío miren si tengo es que también con polera que puta estar con frío y tapá me gusta eso a usted le gusta y después cuando me da calor saco una pata y así voy una pata para afuera una pata para adentro en fin ya la cosa es que el mar se encontró las estas las encontró a mil ocho por embalaje súper barata porque normalmente van entre estas quinientos mil ocho está mal Alexa sonido de lluvia y la cosa es que nada pues fue a comprar la cuestión y después le pasó a mirar unos toldos porque ella necesitaba toldos entonces estaba cotizando toldos no le gustó el toldo el precio entonces dijo no solamente el embalaje así que ahora está el mar esperando que depositaran y yo tratando de dormir porque tengo que hacer un vivo más rato y para yo estar clever o sea yo siempre soy clever a pesar yo siempre soy clever ay a lo mejor por eso la ella me dijo clever porque yo uso esa palabra entonces a lo mejor yo me defino misma como clever o no no sé ya la cosa es que siempre soy como clarita de mente la verdad es que no me cuesta como como que no sé soy mala para enredarme y como que no se me ocurra ni idea y todo ya pero cuando tengo sueño me cuesta un poco de repente entre el chat leer el chat concentrarme en lo que que yo estoy contando porque a mi los vivos me gustan así como pa 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 como una canción no que hayan silencios cachai tiempos muertos me los tomo como re en serio los vivos yo pues cachai y me gusta como todo el rato estar como arriba en el vivo y cuando tengo sueño como que me cuesta un poquito más hilar las ideas entonces quiero dormir porque he dormido 40 minutos y yo así la noche así como duérmete que hay duérmete que hay duérmete duérmete y después pensaba me tendría que levantar a maquillar a las niñas que al final no las maquillé después ya duérmete duérmete la nariz tiene todo habrá guardado los pinches duérmete duérmete y si me quedo dormía así todo el rato te lo juro habría de repente estaba así pero no así como asustada sino como oye todo esto y me ponía a pensar y de repente digo cago el ojo abierto tenía el ojo abierto yo opino que pensando en la noche en la vida y eso entonces ahora el marce está esperando que la cliente le transfiera después el marce le compra la cuestión y se lo va a dejar a barrios que la cliente esa es de barrios y no tiene la pipapel amor no tengo la pipapel consíguete ya chao amor la cliente todavía no me transfiere ya ahí no que te aviso para que sepa gracias y yo así amor la clienta te va a transferir a ti al final no a mi me vas a tener que transferir la plata para yo sacarla ok amor mejor voy a transferir yo acá así que transfíreme oh dios santo de mi arma la rabia que me dio así que el marce aprovechó eso y de comprar unas calzas rojas porque yo hoy día vi bailar niñas con con como si uno se fija en esas cosas como madre como que se se notaban las calzas por la parte de arriba o por alguna parte al bailar y yo dije ay mejor quedaría una calza roja pensé así que dije para la almendra voy a comprar calza roja que es del mismo color de la falda y así tiene unas diferentes porque le encantan las calzas cortas a ella le encantan como que se siente más cómoda no sé todo el año todo el año anda con calza y de repente encima se pone el bus pero después para no sé acostarse le gusta andar así como me encantan las calzas yo creo que donde es deportista mi niña como que se siente como más libre de movimiento ya eso y yo estoy cocinando eso y la Ana parece que se quedó dormida se tomó un café así de guatón entonces todavía no se quedaba dormida tenía mucho sueño pues se tomó un café así de guatón y tengo listas las papas cocidas así que cuando llegue el marce me pongo a hacer la lechuga y hacer la pechuga pollo el Mati comió antes de quedarse dormido como que almorzó porque había como desayunado antes es que todo depende del horario que vaya despertando y que esté despierto que esté jugando no sé qué entonces cuando llegamos del coso le di su almuerzo que le tenía preparado listo ya llegar y calentar lo de él porque a él le tengo que tener la comida lista en el refri entonces cuando me dice tengo hambre yo así lo hago más que yo ofrece porque yo lo ofrezco y a veces me dice no no quiero ah ok pero a veces me dice mamá tengo hambre y ahí yo ah si te tengo pollo con papá ya listo le caliento cachai así me voy manejando con él y se me ha hecho mucho más fácil que coma viste que a esa edad de repente cuesta que comen un poco como él es el que me pide y yo le digo si tengo esta alternativa ya y hay veces que no quiere la alternativa y es un problema cachai tenéis que tener una segunda alternativa y cuesta tener dos alternativas como listas pues cachai así que bueno eso y a veces solamente le ofrezco esa alternativa y le digo no hay otra cosa y ahí pucha no no quiero no sé qué pero es que de verdad que no hay otra cosa y ahí al rato viene ya mamá dan el pollo con papás cachai y yo las papás así cociditas se las pongo y de repente como que se las tuesta un poquito como en el sartén se las tuesta un poquito y le digo que son papás fritas cachai y a veces le digo tengo papás cocidas ¿quieres papás cocidas? ya a veces me dicen no quiero papás cocidas quiero papás fritas y le digo ya y le agarro un poco en el sartén así como queda doradita papás fritas para él lo tengo así pero me ha engañado igual que el jugo yo al marzo le digo más se me dais pepsi y él dice yo quiero jugo pepsi y a él le servimos jugo y él a todos los jugos y a todos hasta al agua le dice jugo pepsi para sentirse parte de nosotros pero no meterle la cochina que el jugo pepsi que es la cochina más rica del mundo sí hay que decirlo eso pues y hay que consumir mucho limón para que cuando uno toma mucho jugo pepsi se te disuelvan las piedritas y no se te hagan piedras al riñón o piedras al no sé qué eso y el marzo está muy bien de sus piedritas no le ha salido nada no le ha doliado nada anda muy bien y full limonada se toma de repente un vaso de pepsi de jugo pepsi pero después no se pone dos limonadas ¿cachai? se toma un vasito de repente para almorzar y lo demás en el día limonada te con limón también te tomando limón en ensalada harto yo le pongo más por ejemplo si lo aliño lo iba a aliñar con no sé un limón le pongo tres limones y yo a mí no me gusta tan limonosa la cosa pero la Ana y la Alme y el Marce son brígidos y yo cuando estaba embarazada de la almendra y de la Ana me dio antojo de limón y con la Alme me dio antojo de zapallo y de brócoli me antojo y de la Ana me dio con la sandía sandía y limón yo me escondía a comer limón porque todos me decían no se te van a echar a perder los dientes y la cuestión capaz que sí capaz que se me hayan caído por eso no lo sé porque según la dentista se me descalcificó y el hecho de que me entró una carie por atrás con el diente descalcificado hizo que se me rompiera esa es la cuestión de ella pero era una carie invisible y ahora en esta muela tengo una muela acá esta siento atrás como un hoyito entonces yo me lavo bien los dientes porque yo escuché que cuando tú tenías una carie si tú te lavabas bien 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 los dientes o sea como ojalá después de cada comida la carie no crecía yo no sabía eso yo pensaba que tenía una carie y tenía que ir al dentista no sabía que la carie podía dejar de crecer o incluso hasta desaparecer de eso no estoy segura pero si he escuchado que dejan de crecer entonces una carie chiquita no molesta una carie muy muy pequeña ya y la cosa es que hay que tener cuidado si de cepillarse muy fuerte o con cepillos muy duros porque ahí les pasa lo que le pasó al marce que se le caían dientes por el lo del marce fue porque como que se levantó la encía ¿cachai? él tenía la encía la encía se le levantó por el cepillado muy fuerte eso lo dijo el dentista que por el cepillado extremadamente fuerte porque el marce es el más exagerado del mundo para cepillarse para bañarse para todo se baña mucho se cepilla muy fuerte así es como que quedaría limpio ¿cachai? que yo lo agradezco pero puede llegar a ser malo el cepillado excesivo para que sepan ustedes no excesivo sino que hay que saber no pasarse tanto como fuerte que no sea un cepillo fuerte ni tampoco ponérselo muy fuerte sino que sea como amable que pase entre medio de la esta pero que sea amable ¿cachai? porque uno de repente se cepilla así el cachao como con rabia llevo 10 minutos hablando ya yo que rico está rico pero esta la comida ahí está eso le doy un repollito bueno ahora tengo que preparar las papas de la comida dejame que te llame cochi querida porque todo consigue en mi cochicón a vivir cada día como un sueño cumplido Por eso te agradezco cada día que estés conmigo Espero que te sientas muy importante Porque basta que veas mis videos pa' que seas tarde Porque basta que veas mis videos pa' que seas tarde Ya pochis, acabo de hacer un vivo, estuvo bueno, estuvo entretenido Con harto chisme, así que vayan a verlo Pasó un chisme después del baile, así que vayan a verlo Si no han visto el chisme, vayan a verlo, con prueba, con todo Como siempre, perrita Como siempre esta comunidad Así que vamos a dejar el video hasta aquí Muchas gracias por haber estado aquí Recuerden que... Las sonrisa contagiosa Suscríbanse, denle like, compartan el video si es que pueden Les amo mucho Bye Un, dos, tres, sí Ah, no, por verdad que es del 18 Déjame que te llame Pochi querida Porque todo consigues mi Pochi comentarista Y ahora sí Te amo, bye